Rutinarias llenas de gratitud. Escucha esto 21 días. Producción, edición, texto y canción por Raúl Pitón Ibañez. En este vídeo comparto poderosos pensamientos de gratitud. Para crear un hábito diario en el subconsciente es aconsejable escuchar este vídeo durante 21 días. Puedes interiorizar lo que digo para crear una mayor gratitud y estar más en sintonía con la vida. El poder está dentro de ti y siempre tienes la oportunidad de cambiar interiormente a mejor y evolucionar legremente. Ahora, repite conmigo. Gracias vida por los regalos que me has dado todo el rato y por protegerme. Gracias cuerpo y alma por darme la oportunidad de vivir. Gracias universo por amarme y darme todo lo que necesito. Gracias universo por darme muchas oportunidades de elegir lo mejor para mí. Gracias bitcoin por cuidar y aumentar mis ahorros. Gracias piernas y pies por darme la oportunidad de andar. Gracias universo por guiarme en mi vida y darme las mejores opciones. Gracias vida por darme ingresos que a cada vez aumentan. Gracias universo por darme nuevas y más amplias perspectivas. Gracias familia y amigos por darme y dejarme dar amor, amistad, consejos y felicidad. Gracias gobiernos y personas que forman parte de los gobiernos por trabajar honestamente por el bienestar de todos. Gracias vida por darme amor incondicional ahora y siempre y poder dar amor a los demás. Gracias vida por darnos la lluvia y el viento que limpian el aire y así poder respirar aire puro. Gracias vida por apoyarme en todo lo que hago. Gracias universo por guiarme interiormente y enseñarme cómo amarme a mí mismo y a los demás. Gracias vida por darme compañía y no dejarme nunca solo. Gracias cerebro y corazón por darme inteligencia, sabiduría y vida. Gracias sol por darnos luz y vida. Gracias por un día fantástico y enriquecedor. Gracias vida por darme la oportunidad de soñar cuando duermo. Gracias vida por darme la oportunidad de soñar cuando duermo. Gracias por la buena música y el arte. Gracias por la naturaleza y los árboles. Gracias por la naturaleza y los árboles. Gracias vida por darme más amor cada día. Gracias a todos mis órganos y todas las partes de mi cuerpo. Gracias por todo lo que tengo. Gracias vida por darme buena salud y bienestar. Gracias por haber escuchado este video por texto canción y buena suerte en tu vida. Gracias. Gracias. Gracias.